Hola, ¿cómo están todos? Ya estoy con ustedes de nuevo lista para continuar leyendo nuestra Santa y Sagrada Biblia. Ya ven que el martes nos quedamos hasta Deuteronomio capítulo 19 versículo 21. Pues hoy vamos a continuar con Deuteronomio capítulo 20 y versículo 1 y hasta dónde lleguemos. Por lo pronto, quiero decirles que a los que son nuevos aquí por primera vez, pues que estoy ya leyendo el Antiguo Testamento, pero todos los videos del Nuevo Testamento los encuentran aquí en el canal por si quieren verlos y revisarlos para que los escuchen y así se pongan al corriente con nosotros. Pero antes de eso, quiero darles la más cordial bienvenida. Mi nombre es Patricia Busien y los invito para que se suscriban al canal, accionen su campanita para que siempre estén recibiendo todos los nuevos tutoriales. Nosotros martes y jueves nos reunimos para leer nuestra Santa y Sagrada Biblia, así de que les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Patricia Busien y como siempre a todos y cada uno de ustedes les doy y les mando muchas bendiciones y les doy las gracias por su tiempo compartido conmigo. Bueno, pues qué les parece si hoy vamos a seguir leyendo nuestra Sagrada Biblia y vamos a darle gracias a Dios antes por todas sus bendiciones recibidas. Gracias te damos Señor por permitir estar aquí reunidos para escuchar tu palabra. También te pedimos que nos des entendimiento para poder que todo lo que tú nos hayas dejado aquí escrito se nos quede en nuestra mente y danos la fuerza y la seguridad de seguir al pie de tu letra como tú nos enseñaste. Ayúdanos para ser mejores cada día y nosotros también vamos a tratar de ser mejor cada día por ti. Gracias te damos también Padre mío por haber mandado a tu propio y único hijo nuestro Señor Jesucristo a dar su vida para que nosotros fuéramos salvados de nuestros pecados. Te damos las gracias y a ti también Señor Jesús por nunca haber desistido y de haber dado tu vida por nosotros. Gracias Padre mío, gracias, 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 gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que también viene y nos aconseja aquí en nuestro oído. No se han fijado que también a veces vamos, estamos actuando de una manera y a veces el Espíritu Santo dice, no, 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 eso no está bien y pues cambiamos también a ti. Gracias, Espíritu Santo, por corregir lo que no debemos de hacer bien o por ayudarnos a escoger lo que sí debemos hacer bien. Te doy gracias Padre a ti y a tu, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y te agradecemos por otro nuevo día, por la comida que nos das, la casa, la ropa, la salud sobre todo, el trabajo y sobre todo también gracias por cuidar de todas nuestras familias. Ayuda también y protege a todos los que no tengan casa donde vivir, trabajo y a los que estén mal de salud, ayúdalos para que tú con tu bondad y tu generosidad los ayudes a salir adelante. A todos los que están pasando por mal momentos o a los que se están alejando de ti, ayúdalos a que regresen hacia ti y sana a los que están enfermos y a los que están decaídos, depresivos o con algún problema también, ayúdalos a superarlo y a salir adelante. A los que hayan perdido un ser querido, ayúdalos a ser fuertes, a refortalecerse y saber que la vida sigue y hay que vivirla mejor por ti, Padre mío. Gracias te doy en nombre mío y de todos los que nos están aquí escuchando. Amén. Bueno, pues ahora sí, como les dije, vamos a continuar leyendo Deuteronomio capítulo 20, versículo 1 y habla acerca de las leyes sobre la guerra. Veamos de qué se trata. Y les dirá, oye, Israel, vosotros juntáis hoy en la batalla contra vuestros enemigos, no desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azoreis, ni tampoco desalentéis delante de ellos, porque Dios, vuestro Dios, va con nosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvarnos. Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo, ¿Quién ha edificado casa nueva y no ha estrellado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. Y quien, ¿y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. Volverán los oficiales hablarán al pueblo y dirán, ¿Quién es hombre medroso y pusilamine? Vaya y vuélvase a su casa. Y no porque el corazón de sus hermanos, dice, y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón tuyo. Y cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, entonces los capitanes del ejército tomarán el mando a la cabeza del pueblo. Y cuando te acerquéis a una ciudad para combatirla, la intimirás, la intimarás, la paz. Y si respondiere, paz y te abriere todo el pueblo que en ella fuere hallado, te será tributario y te servirá. Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces sitiarás. Luego que tu Dios la entregue a tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada. Solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que haya en la ciudad, todo su botín tomarás para ti y comerás del botín de tus enemigos, los cuales tu Dios te entregó. Así harás todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones. Pero de las ciudades de estos pueblos que tu Dios te da por heredar, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Freseo, al Ebeo y al Jebruseo, como tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses y peguéis contra vuestro Dios. Cuando citéis alguna ciudad, dice, cuando citéis a alguna ciudad peleando contra ella, muchos días para tomarla no destruirás sus árboles, metiendo a hacha en ellos, porque de ellos podrás comer y no los talarás, porque el árbol del campo no es hombre para vivir contra ti en el sitio. Dice, porque el árbol del campo no es hombre para vivir contra ti, más el árbol que sepas que no lleva fruto, podrás destruirlo y talarlo, para construir, baluarte contra la ciudad que te hace la guerra, hasta sojuzgarla. Y ahora el capítulo 21 va a hablar acerca de la expiación de un asesinato cuyo autor se desconoce. Veamos de qué se trata. Dice así, Si en la tierra que tu Dios te da para que la poseas, fuere hallado alguien muerto, tendido en el campo y no se supiere quién lo mató, entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que estén alrededor del muerto, y los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fue hallado el muerto, tomarán de las vacas una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo. Y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso que nunca haya sido arado ni sembrado y quebrarán la cerviz de la becerra ahí en el valle. Entonces vendrán los sacerdotes, hijos de Levi, porque a ellos escogió tu Dios para que les sirvan y para bendecir en el nombre de Dios, y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. Y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fue hallado el muerto, lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle, y protestarán y dirán, nuestras manos no han derramado esta sangre ni nuestros ojos lo han visto. Perdona a tu pueblo Israel al cual redimiste, oh Dios, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre le será perdonada. Y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti cuando hicieres lo que es recto ante los ojos de Dios. Y luego aquí en el versículo 10 va a hablar acerca de diversas leyes. Veamos de qué se tratan estas diversas leyes. Dice así, Cuando salieres a la guerra contra tus enemigos y Dios los entregare en tu mano y tomares de ellos los cautivos, y vieres entre los cautivos a alguna mujer hermosa y la codiciares y la tomares para ti por mujer, la meterás en tu casa y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas, y se quitará el vestido de sus cautiverios, y se quedará en tu casa y llorará a su padre y a su madre el mes entero, y después podrás regarte a ella y tú serás su marido y ella será tu mujer. Y si no te agradare, la dejarás en libertad, no la venderás por dinero ni la tratarás como esclava por cuanto la humillaste. Si un hombre tuviera dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos, Si el hijo primogénito fuere de la aborrecida, en el día que hiciera heredar a sus hijos lo que tuviera, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito, mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que correspondiera a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera la voz de su padre ni la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciera, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, Este es nuestro hijo, es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho, entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. ¡Wow! Lo, qué castigo, ¿verdad?, para que todos, hacían severos castigos para que todos quedaran, ya vieran que deberían de temer y no hacer lo mismo. Bueno, ahora continuamos en el versículo 22, dice, Si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hicierais morir y lo colgarais en un madero, no dejarais que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado y no contaminarás tu tierra que tu Dios te da por heredar. Como ven, y ahora el versículo, el capítulo 22, versículo 1, dice así, Si vienes extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda, lo devolverás a tu hermano. Y si tu hermano no fuere tu vecino o no lo conocieres, lo reconocerá, dice, lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. Así harás con su asno, así harás también con el vestido y lo mismo harás con toda cosa de tu hermano que se le perdiere y tú la hallarás. No podrás negarle tu ayuda. Si vienes el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él. Le ayudarás a levantarlo y no vestirá la mujer traje de hombre ni el hombre vestirá ropa de mujer porque abominación es a Dios, tu Dios, cualquiera que esto hace. Wow, vean nada más esta parte de aquí. Lo voy a volver a leer porque eso ahora es bien común que se haga en nuestra sociedad, dice. No vestirá mujer traje de hombre ni el hombre vestirá ropa de mujer porque abominación es a tu Dios, cualquiera que esto hace. Wow. Bueno, sigamos leyendo, dice. Cuando encuentres por el camino algún nido de ave en cualquier árbol o sobre la tierra con pollos o huevos y la madre echada sobre los pollos, sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos. Dejarás, dejarás ir a la madre y tomar los pollos para ti para que te vaya bien y prolongues tus días. Cuando edifiques casa nueva, harás prefil a tu terrado para que no eches culpa de sangre sobre tu casa si de él cayere alguno. No sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo el fruto de la viña, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. No harás, no harás, no harás con buey y con asno juntamente. No vestirás ropa de lana y lino juntamente. Te harás flecos en las cuatro puntas de tu mano con la que cubras. ¿Con qué te cubras, dice? Y luego dice, va a hablar acerca de leyes sobre la castidad. Ahora veamos qué dice acerca de eso. Dice, cuando alguno tomara mujer y después de haberse llegado a ella, la aborreciere y le atribuyere faltas que den de hablar y dijere, a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la llevé virgen. Entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad y en la puerta irá el padre de la joven a los ancianos. Yo di mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece. Y aquí le atribuye faltas que dan de que habla diciendo, no he hallado virgen a tu hija, pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán y le multarán en cien piezas de plata las cuales darán al padre de la joven por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel y la tendrá por mujer y no tendrá y no podrá despedirla en todos sus días. Mas si resulta de ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Si fuera sorprendido alguno acostando con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno de y alguno le hallaré en la ciudad y se acostaré con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearán y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, así quitarás el mal de él en medio de ti. Mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada y la forzare aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Mas a la joven no le harás nada, no hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso, porque él la halló en el campo y oposes la joven desposada y no hubo quien la librase. Cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada y la tomare y se acostare con ella y fueran descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven cincuenta piezas de plata y ella será su mujer por cuanto la humilló, no la podrá despedir en todos los días, en todos sus días. Y ninguno tomará la mujer de su padre ni profanará el hecho de su madre. Dijo, más bien dice, ni profanará el hecho de su padre. Y pues hasta aquí vamos a dejarle porque aquí acabamos de recibir unas fuertes lecciones de cómo debemos ser, ¿verdad? Cómo eran antes, bien estrictos, este, y cómo hemos cambiado ya ahora últimamente en este, en esta vida. Y pues bueno, vamos, es algo para meditar, para ver que en realidad nada de esto es bien visto por Dios. Así es de que hay que tratar de ser mejores aunque vivamos en esta ciudad que ya está bien corrompida. En este mundo más bien, no ciudad, en este mundo, en estas tierras, en estos lugares. Pero bueno, mientras nosotros pongamos nuestro granito de arena y tratemos de ser mejor, este, pues ya como dicen, de uno en uno, en uno, en uno, vamos haciendo un poco mejor la ciudad de nuevo. Bueno, les doy las gracias por haber estado aquí conmigo. Los espero el próximo martes. No se olviden de ir a misa el domingo a escuchar la palabra de Dios. Y también, también les pido que por favor compartan el video. De esa manera ustedes también ayudan a que más personas escuchen la palabra de Dios. Les agradezco mucho y como siempre les mando muchas bendiciones, todo mi amor y que Dios me los bendiga a cada uno. Y recuerden, no se me vayan sin suscribirse. Accionen su campanita y compartan el video. Que Dios esté con ustedes. Hasta el próximo martes. Adiós.